Está claro que el PSOE le pasa la demanda o la denuncia, lo que haya presentado a Infolibre, que es un medio fuertemente subvencionado por el Gobierno, por el PSOE y por un montón de comunidades autónomas donde gobierna el PSOE. También vamos a contar las comunidades autónomas que están pagando a Infolibre, a un medio comunista, un medio antisistema y lo vamos a denunciar. ¿Qué hace el PP pagando a Infolibre? ¿Que me lo expliquen a alguna comunidad autónoma? Nosotros lo vamos a contar y estáis a tiempo porque vuestros votantes no lo van a entender, como si lo hiciese Vox o como si lo hiciese Ciudadanos. De hecho, Ciudadanos en alguna comunidad autónoma están pagando. Yo entiendo que hay una ley, pero habrá algunos contratos de publicidad institucional que habrá que justificar.